Y este es el sentimiento de Jopre Chica Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo goce como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo goce como yo Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Al estilo de Jopre Chica Le van producciones, un éxito más Para todo mi lindo Ecuador La costa, la sierra y el oriente ecuatoriano Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios no lo hice porque estuviera perdido Regalo de amor me diste para que viva contigo Regalo de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Te llevaste todo mi ser mujer Algún día pagarás A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo goce como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo goce como yo Y para que bailen todas las solteritas de mi linda provincia Y como se goza en el valle de la luciérnagas Y siga bailando, y siga bailando, y siga bailando Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerrón Baja mi chola corriendo de por allá arriba el cerrón Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala No hay que me tire un balazo Y me traspase la vida Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba mi chilala Mi chilala, mi chilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Michi Lala Michi Lala, Michi Lala, me la matan, me la matan A las seis de la mañana me cantaba Michi Lala Y se va Michi Lala ¡Suscríbete al canal!